El reto que tenemos para este ejercicio es un poco más, y no propiamente porque haya nuevos impuestos, sino porque se pretende buscar el acercamiento, fortalecer lo que es las gestiones que hemos hecho en el acercamiento de los contribuyentes, hablando de los morosos. Es decir, vamos a diseñar algunas estrategias, bueno, ya están planeadas algunas estrategias adicionales para los contribuyentes morosos, no para el contribuyente cumplido.